el día de hoy tenemos un programa que a mí me emociona muchísimo mi hermano porque se lo vamos a dedicar en las cocinas que a mí más me gusta que me agarra por el bobo vamos a dedicar este programa a la comida italiana en la ciudad de lima mirmaco hay pocas cosas en la vida que a mí me reconforte más que un buen plato de pasta fideo rojo fideo verde alo alfredo mi italiana en la ciudad de lima empieza allá y quien ha venido un momento que este programa existía sin josé tejada pero no era lo mismo no era lo mismo no era lo mismo pero no era lo mismo cuanta pasta cuánta pizza no sé hermano vamos a empezar por el principio amigo rol hemos venido al italiano y sep un gran tipo de gran cocinero romano hace comida que a mí me gusta muchísimo es un restaurante al que yo he venido muchísimas muchísimas veces y me encanta me parece que no tiene pierde las porciones son increíbles los precios están buenazos y siempre muy feliz y amo hemos llegado coincidentemente el día del cumpleaños de giuseppe mi hermano feliz cumpleaños empezamos por el principio que siéntese en la mesa y te siento antipasto y te siento antipasto ajá prosciutto di parma ahora mira esta maravilla mi hermano eso es dieta ya las alcachufitas así muy pero muy rico ese es el verdadero antipasto cholo es una ensalada encima de un pan oh su madre que dices jaita no quieres comer este huevito de codorniz de acá si voy a probarlo que tal huevito mi hermano no sabía que los frijoles con seco eran italianos ya sé no yo creo que eso es un error de percepción que la comida italiana es solamente pasta pizza lasaña y como que ahí muere el payaso de verdad hay muchísimos muchísimos más tenemos el oso Hugo que tiene una pinta pero déjame decirte maravillosa ahora vamos a ver que se trata no sabes que está todo bien cuando ¿qué le parece? se deshace Luciano se deshace mi hermano suavecito mira están brutales compadre está particularmente lisoso y recontra contundente y ahora quiero probar este hermano vamos a atacar esta maravilla este está mira Rodolfo mira como sale es la primera vez que pruebo cola preparada de esta manera y déjame decirte que está pero brutal esto es lo que lo que me hace falta colágeno colágeno porque eso no tiene ni una sola arruga mi hermano mira ahora si estás así mira mira está sin arruga ya tejada tenemos un plato muy sencillo pero muy delicioso Alfredo unos raviolonis de ricotta de alcachofa con su buen pomodoro maravillosa almohadita de sabor que tal poeta eres muy delicioso pero tiene que ser sincero muy sincero que opina de la pizza hawaiana te lo tiro en la cara sentencion calenciado esta es una preparacion que yo nunca me nie muy bien el nombre mal hechos mal fatis mal hechos mal hechos olvídate mi hermano olvídate y lo rico de los mal fatis en gran parte fuera el sabor y la textura porque tienen tanta espinaca y tanta ricotta que el momento de morderlos se desarman en tu boca salud amigo Rodolfo saludte por la comida por las cosas bien hechas yo con esto me despido del almuerzo del día de hoy del primer almuerzo este es el primer round por eso round 2 preparense desabotonate ese boton no te jaja ya vas ya estás en el cierre ya no? no todavía no y hermano ahora venimos al rico y bravo distrito de San Isidro vamos a visitar pasta que tenemos aquí atrás que crees que sirven en pasta? ah hamburguesas muy malo tu chongo vamos a comer unas pastas deliciosas no sabes que tan deliciosas se come aquí estás listo o no? bien Jaita te lo veo en la boca o tu lo pones? si en la boca pero así no por que pasa? me voy a enamorar si me hace la boca que opinas de Jaita? mmmm si o no? es a mi deja vez para de esto nada compadre que tal bocadito del cielo? madroso por que nos han trajo solamente 3? jajajaja yo tengo q hacer otra toma masa ah entonces lo cortamos el la mitad oye esc claiming Muy rico, con esa especie de chimichurri Tiene como un embutillito picante Dijeron, don Mengo Déjame decir, está bien delicioso Prueba, prueba y tú dime ¿Qué tal? ¿No está perfecto? ¿Sí o no? Están muy deliciosas Esta es una bombita de sabor, mi hermano Lo muerdes y revientas, al relleno no está nada seco Sino lo contrario, que está como cremoso y delicioso Mira esa maravilla ¿Me quieres decir algo? Creo que es uno de los rellenos Mejor hechos que probar mi vida ¡Hala mierda! Esta pero, brutal es poco O sea, el sabor y la textura están Ya, deja compadre, para todos Hay para todos, mira, hay tres para cada uno Buenazo Buenazo Esta maravilla, papá Nos han recomendado que antes de meterle diente Le demos una mezcladita Para que ahí se integren los sabores ¿Qué te parece? Esto tiene pinta de dos cosas Que quema mucho Y que está delicioso Está muy delicioso Es como un buen bocado de marco La raviata es una de esas salsas que a mí particularmente me encantan ¡Felizaje! Fideo negro ¡Muito delicioso! ¡Sí! ¡Vario! ¡Vario! ¿Qué buenazo? Así nomás lo veo ¿Deliciosísimo o no? Así, ahí, ya estamos. A ver esta maravilla, ¿me voy a quemar o no? Hay pocas cosas, para mí, más reconfortantes que más me abrazan el alma que un buen platito de una pasta como esta. Está como tiene que estar. No sé qué más se le podría hacer esto para que esté más delicioso. Está brutal. ¿Sí o no? ¿Sientes que te están abrazando o no? Sí. ¿Sientes que te están abrazando o no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Cuando tú le preguntaste si sentía que lo estaban abrazando, ¿tú sentías que estabas abrazando a tu osito Teddy? ¿Tú tenías que abrazar a tu osito? Esa es la cremosidad hecha postre. Voy a probar de nuevo solamente para asegurarme, ¿eh? Porque yo no sé si la cámara puede comunicar lo que yo siento. con tus ojos. Muy delicioso. Es rico, de verdad. Se deshace en mi boca. Siento el sabor de tus ojos. Cuando mis ojos hacen esto, quiere decir que están... A ver, mírame, mírame. ¿Cómo lo hacen? Así. Ah, no. Pensé que íbamos a chapar. ¿Tú sabes que el tiramisú es uno de mis postes favoritos de la vida entera? Está muy delicioso. Es uno de estos días donde siento que estamos haciendo las cosas muy bien. Que hemos tomado buenas decisiones en nuestra vida. Que nos han traído hasta aquí el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Delicioso o no delicioso? Yo no. Estamos listos para meterle, ¿qué es? El round 3. El almuerzo parte 3. Y por eso estamos en Amarcord. Es un sitio que yo, personalmente, no he probado. Pero me han recontra recomendado muchas personas. Y me han dicho que está increíble. Así que para variar, vamos a ver qué maravillas encontramos adentro. ¿Te parece o no? La Vera Cochina Italiana. Tu italiano es terrible. Terrible. Ma que cosa. Ma que cosa. Hermano, vamos a pedirle la hazaña de carne, ¿te parece? Y después, ¿qué te parece? Si pedimos una pizza. También, con eso donde decíamos, cuánta pasta, cuánta pizza. También tiene que ver algo en la mesa. Pizza. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Amigo, eso se ve muy delicioso. Se ve muy delicioso. Es básicamente una carnecita. Imagínense, puede ser como un roast beef. Y encima, se sirve como una especie de mayonesa con anchoas. Ah. Una cosa, está muy delicioso. Me gusta haber hecho espacio entre los dos almuerzos anteriores. Es que pasito el ajo. Pasito el ajo delicioso. Ya tengo demasiada fe a lo que se viene. Bien. Y ahora viene la asalla, mi hermano. Esos ojitos, cuando se abren, es porque algo bueno ha pasado. Escucha, mi amigo Rodolfo. Muy rico. Esa es la pizza amargo. Esta pizza está delicioso. Un poco de ingredientes. Pero de calidad. Lo que está acá delicioso es la masa. ¿Qué tal tipo? Está bueno, ¿no? Está muy bueno, de verdad. Oh, su madre, Rodolfo. Está delicioso. Quiero decirte que hace tiempo el día que Prueba no la pasaba tan lindo. ¿Sabes? Exacto. ¿Te das cuenta yo que Aniquita sigo remando? Sigo remando. Ahí está, pruébala. No, yo te ayudo. Con la otra mano. A remar. ¿Tú eres Don Victorio Chimbotano? No, mano. Don Victorio lo tengo al lado. Muy bueno, de verdad. ¿Qué tal platazo, mi hermano? Qué buen restaurante, Lucina. Rico. Redondito. De comienzo a fin, delicioso. A ver, nos falta el postre, ¿no? Esto es una cosa que no se encuentra mucho en lima. ¿Sí? Un buen ganoli. Es crema de huevo helado. ¿Qué cosa? No es una crema de ricota. Con pistachos. Y esta es la primera vez que pruebo con chispas de chocolate adentro. Mmm. Es muy bueno, de verdad. ¿Qué tal platazo, mi hermano? Pero canoni es el plural. Mmm. ¿Qué tal? Mmm. ¿Qué tal? Miren. Miren esto. Con su madre. Jajajaja. ¿Qué tal? Oye, Daniela, esta muy buena, hermano. Estoy aprendiendo. ¡Estamos hablando de otra cosa! ¿Cómo que no? Atento a lo que estamos hablando. ¿Qué estás hablando? De los precios. Sí. No, hermano. Pero ahí viene, fe. O sea, si tú quieres comer rico, te va a costar. ¿O no? No sé. Yo no te vio a sacar un sol hace rato, compadre. Un humano. Oye, oye. Así es. Ocho años viajando juntos. Nunca le he visto sacar un pobre. Constantemente nos preguntan en Viaje y Prueba ¿Qué parrillas recomendamos? Por eso es que no hemos venido a Sodimac donde hay un mundo de parrillas. Por ejemplo. ¡Para el mundo entero! Estas son solamente algunas de las parrillas que recomendamos. Pero si vienes a Sodimac vas a encontrar un mundo de parrillas para escoger. Mi hermano lindo. ¿Qué te parece si nos metemos un heladito? Un gelato. Claro. El gelato del barrio. ¿Le vamos a meter o no? Vamos. Yo encuentro que suceda algo con este helado. Y es el helado que más haga pisacho de rato. Sí, yo probamos. Te voy a decir algo rosa. Este helado realmente es... ¿Para qué se te chorrea el helado, mi hermano? Se me está chorreando el helado, hermano, hace rato. Eso que no hace mucho calor. ¿Qué tal tu heladito tejada? Buenasma. ¿Te cambias de tejada? Buenas, hermano. A ver, prueba. Pura y maravillosa cremosidad. Maravilloso helado, mi hermano. Y lo bueno es que el clima todavía da para comer helado, pero... El invierno también, normal. Sí, el invierno también. Buenas, compañeros, porque tenemos que seguir. Y por eso es que no he pedido mi cafecito para llevar. Y miren, ¿qué me lo he pedido? En mi gacito cafetero de mis amigos de Indy. Tiene doble capa para que te aguante el calor. Está buenazo, pero fuera de eso quería aprovecharlo. Para tenerles el helado todo a pisar. Están las personas que nos ven que tienen negocios de comida. Y es que mis amigos Indy tienen estas maravillas acá, que son las cucharas de madera. 100% pulida. De bosque, 100% certificados. 100% higiénico. Pero lo mejor de todo, para los negocios, tú puedes pedir que tus cucharitas te las brandeen con tu marca. Tienes un vento. Por ahí Tejada tiene una cerchería que se llama el chimbotano. Le puedes poner acá un pael chimbotano. Maravilloso. Puedes el medio ambiente, tienes tus cucharitas chéveres, bien brandeadas para que paseen por toda la ciudad. Recuerden que pueden seguir a Indy en todas las redes sociales, como Somos Indy Perú. En todas las redes sociales. Qué más, te quedé despacio, eres una máquina. Aquí la matamos porque ya no entra nada más. Nos vamos a empujar una pizza, pero no cualquier pizza. Dícese que la auténtica, acá atrás, es más la auténtica y está bastante bueno, papi. Así que vamos a meterle con todas las crepas. ¿Te parece? Acá ya me muero. Vamos, ya. Por lo general, cuando tú vas a un restaurante, ¿te invitan o tú pagas la cuenta? Papi, yo siempre pago mi cuenta. Ah, ya ves. Es real que a veces, sin viaje y prueba, no pagamos la cuenta. Es real eso. No nos dejas. Por favor, ¿puedo pagar la cuenta? No te preocupes. Y a todas esas personas y a todos esos restaurantes, yo les agradezco de todo corazón, porque en verdad son muy amables. Pero hay algo que es real también. Y tú eres testigo. Nosotros vamos a un restaurante y si le gusta Rodolfo, Rodolfo hace reserva para la noche. Exacto. ¿Sí o no? Claro. Porque Rodolfo tiene una técnica. Que va ese mismo día más tarde con su flaca, luego con su novia. A veces hasta con amigos, ¿sabes? Y con amigos. Y como han grabado, lo tratan bien y ya conocen a la gente y le hacen su descuento. No, eso ha ido con Luciana y Tejadita. Exactamente. ¡Ah, pero! Y todos se la saben, ¿no? Ya saben, muchachos. Sí, bueno. Podría ser una verdadera fiesta el carbohidrato, ¿o no? Sí, no, ya. Mañana deporte, mañana deporte. Mañana tú y yo tenemos una cita con el destino, Tejada. De todas maneras. Romano, muchísimas gracias. ¡Oh, sole mío! Vamos a cortarlo por la mitad, ¿te parece? Yo siento que esto debe estar pero mortalmente caliente. Me parece un abuso esto, ¿eh? Claro. ¿Eso entra o no? Su madre. La masa está brutal, mi hermano. Muy rico. Muy agradable. Me gusta que no tenga cantidades anormales de queso. A ver. O sea, tiene un quesazo. Eso no te confundas. O sea, mira. Está bien delicioso esto, déjame decirlo. A ver, Tejadita. Pistacho. ¿Qué tal, mi hermano? Está bueno. Muy rico. Oh, ¿y esto? Me parece la pizza de pistacho. Ay, la mierda. ¿Te parece o no me parece? Yo solamente estoy pensando a lo... El pedazo de pizza más grande que el plato. Buena pizza. No, no. Este combo, déjame decirte, con ese pesto de pistacho. Me parece que tenía copa. Y nuestra chatella está, pero mortal. Muy, pero muy rica. ¿A ti qué te falta? Para mí, te falta algo, mano. Ahorita trae. ¿Qué? Viagra. Viagra. A ver. Típica, mano. Métale con todo. Jarrita, jarrita. Típica, para que lo esté. Eso, te. Oh, su madre. Mañana va a estar, pero terrible. Mira, mira, mira. Mira qué cosita más rica. Mmm. ¿Qué tal tipo eres, Tejada? Sabe italiano. Sabe italiano. En la pizza. Sabe italiano. No, está bueno. Ha sido un buen día, mi hermano. Ha sido un día... No. Yo estoy extasiado. 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 De lo que comió rico, hermano. Gracias por quedarse hasta este momento en el programa. Ah. Si tienen algún comentario, algún consejo, si les ha gustado algo. Si no les ha gustado algo, pueden dejar sus comentarios acá abajo. Pero siempre, con cariño, los leemos. Yo los leo. Los leo. Cuando te ponen esas chicas los comentarios en YouTube, piensas. No, claro. Tú es este... No. Hay una chica... ¿Qué piensa tu señora? No, mi señora nada. Mi señora la bloquea. ¿Por qué? Yo he visto que en la cuenta de Viaje y Prueba está bloqueada tu señora. No.